Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios, que saben fingir Y a mi sombra pregunto, si esos labios que adoro En besos sagrados, pondrán mentiras Y aunque viva prisionero, en mi soledad Mi alma te dirá, te quiero Nuestros labios, guardan plama De un beso vorá, que no olvidará Mañana, flores negras Que el destino, nos aparta, sin piedad Pero el día vendrá en casa Para mí no más No más Hey! Hey! No más 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 Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador No más No más Y yo jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza me tuve tronchó nuestra felicidad Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya jugué y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie volveré yo a amar como te quiero a ti Muchísimas gracias